Música Estamos en la Leona de Coloche, ubicados en la playa Karate, península de Osa. La Leona de Coloche es un hotel muy pequeño, distribuido primero como la Leona Tencamp. Ahora, por medio de todo lo que hemos hecho con la naturaleza, lo hemos convertido en un Leona de Coloche. Esto tomando en cuenta también que contamos con la bandera azul, que contamos con una playa muy, muy limpia de la zona y eso hace que el turismo sostenible sea más combatible aquí en el hotel. Música Yo soy un muchacho que crecí en la zona, por lo tanto me he venido incorporando mucho en los productos locales. Desde niño era muy apasionado, entonces fui creciendo en la gastronomía y cuando me fui incorporando en los hoteles, bueno, especialmente este que es diferente a los otros hoteles de la zona. Entonces la idea fue incorporar un poco de lo que tenemos en la zona y apoyando a las mujeres locales y a los productores locales. Y la ADI, la Asociación de Desarrollo Integral, nos ha apoyado siempre desde que ellos empezaron. Hemos ido más incorporando estos productos como la yuca, plátanos, que son distribuidos los huevos, muy importante. Productos que desde pequeño yo he tenido y no sabía cómo utilizarlos. Y ahora que he estado más metido en la gastronomía, he optado por estar paso a paso con lo que es el desarrollo integral de la comunidad. Música Me gustaría invitar a los hoteles de la zona a conocer más de tu modelo de funda y cooperación. Porque comprar local sabe bien. Música Música